tuve en mi pago en un tiempo hijos hacienda y mujer pero empecé a padecer me echaron a la frontera y que iba a hallar al volver tan solo hallé la tapera sosegado vivía en mi rancho como el pájaro en su nido allí mis hijos queridos y van creciendo a mi lado sólo queda el desgraciado lamentar el bien perdido mi gala en las pulperías era cuando habiendo más gente ponerme medio caliente pues cuando punteado me encuentro me salen coplas de adentro como agua y la vertiente cantando estaba una vez en una gran diversión y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz se presentó y ahí no más hizo una riada en montón huyeron los más matreros y lograron escapar yo no quise disparar soy manso y no había por qué muy tranquilo me quedé y en sí me dejé agarrar